Bueno, les voy a presentar un libro que ya tiene su tiempo, pero mucho más pregunta que el contenido del libro, entonces a través de este video vamos a ver en qué consiste el libro y el contenido del libro, el libro viene con un CD donde hay un montón de circuitos eléctricos y conexiones de programadores de muchísimas marcas y de muchos años hacia atrás, es una recompilación muy extensa de circuitos eléctricos, está separado por marcas, Whirlpool, DREAM y así sucesivamente, todas las marcas que ha habido en el mercado. El libro cuenta de aproximadamente 250 páginas, empieza con la lógica de funcionamiento del lavarropas, conceptos básicos y lógica de funcionamiento que es el inicio adecuado, los tipos de lavarropas sistema europeo, que es el que se ve, después vienen los componentes funcionales, vamos a ver todos los componentes funcionales, incluso hasta las llaves selectoras, las que trabajan con placas electrónicas y las tablas, los valores que debemos medir, así pasando por motores a inducción, motores universales, todos los parámetros a medir, después una recompilación de todos los componentes de las distintas marcas. Vemos el diagrama de impulso, interpretar el diagrama de impulso, para los antiguos programadores electromecánicos, después vemos módulos electrónicos, los distintos módulos electrónicos, los componentes, cuáles son los NFC, después vemos los grupos, vamos viendo por grupo, grupo oscilante, que estamos hablando del tambor, cómo se desarma, los componentes de distintos lavarropas, algunos de sus componentes, oleas, ejes y llegamos también después al grupo hidráulico, todo lo que se refiere a agua, así sucesivamente, vamos viendo todo, hay un capítulo sobre los aditivos y detergentes, cómo son los comportamientos y lo que hay que saber para explicarlo muchas veces a los clientes, después hay un capítulo con fallas, análisis de fallas, las fallas más frecuentes, mediciones, cómo se adapta un módulo electrónico, después otro capítulo donde están los testeos de service y los códigos de fallas, vamos viendo este es un capítulo bastante extenso, eso pasa por muchas marcas y al final de todos, al final de todo tenemos cómo se conectan los motores para efectuar las pruebas y las mediciones, en forma dinámica, con el capacitor, lo que son de inducción y los que son de motor universales, también cómo se hacen para conectarlos, como ustedes ven casi 250 páginas, más precisamente 244 páginas, de un libro muy interesante para el que comienza y el para el que ya está activo en el tema, es decir este libro tiene la finalidad o lo hice en forma personal, iba haciendo mis apuntes de las cosas más interesantes que daría saber o que tenía que tener a mano cuando quería analizar la falla de un lavarropas o dudas que me surgían, bueno entonces este es el libro de esos apuntes, tuvo como resultado este libro y una recopilación de muchas marcas y modelos en mi tiempo que era servicio técnico oficial de dichas marcas que están en el CD, espero que les haya gustado y el que le interesa puede ingresar a la página, que a la página que está ahí y hacer una compra y es enviado por correo electrónico, perdón por correo argentino o por OKL Gracias. Gracias por ver el video.